Hola chicos de segunda de preescolar, soy Miss Monse, espero que se encuentren súper bien. Papis, espero que se encuentren muy bien también ustedes, les mando muchos saludos. Y bueno, pues nada más recordándoles que tienen que seguir teniendo una parte de activación motriz en cuanto a computación, y eso lo único que lo vamos a lograr es realizando ciertos juegos, lo cual también les puede servir para que ustedes se distraigan un rato, que los chicos se olviden un rato de las tareas y se pongan a practicar sin que se den cuenta de que están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Ok, con esto les pido por favor que entren a la página de Árbol ABC, que es la página que ellos juegan en clase, y los pongan a trabajar con los diferentes juegos que existen aquí, que es para las vocales, orden de vocales, segundo pues ya conoce las vocales perfectamente, más abajo está el orden del alfabeto, conectar los puntos en el alfabeto, esto les sirve para el clic sostenido, tener el clic sin soltarlo hasta llevarlo al otro punto, eso nos va a ayudar para la coordinación motriz. El alfabeto es igual con el clic sostenido, el trazo del alfabeto completo también, ya es el alfabeto completo, para que ellos sigan practicando, de la misma manera para que ellos practiquen las teclas en el teclado, y se aprendan donde está la ubicación de las letras, les voy a pedir que entren a los juegos de coquitos, ok, esta es la dirección, para que no tarden mucho en encontrarlo, son juegos de coquitos, juegos de teclado, el que más les recomiendo es este primero, el cual son unos camaleones, bueno, se los voy a abrir para que lo vean, también está uno como el de Pac-Man, con las letras, y en otro de Bob Esponja, la Catarina, todos estos son sobre las mismas letras, hay algunos que, bueno, todos tienen la misma dinámica, que son letras en el teclado, y ustedes eligen qué dibujitos quieren que vean, por ejemplo aquí está Frozen, que les gusta mucho a las niñas, ok, aquí hay animalitos, igual para el teclado, el del camaleón me gusta mucho, porque el juego comienza de esta manera, ok, les da el video, ay perdón, ese es el video, aquí perdón, en jugar, ok, ya que ustedes entraron al juego, en continuar, empiezan el juego, obviamente primero se los ponen en fácil, si no ellos se van a estresar, más que no conocen todavía bien el lugar, donde están las teclas, ok, les va a dar los cuatro camaleones, tienen que buscar las letras, conforme ustedes las van apretando con el teclado, es conforme los camaleones van a ir desapareciendo, ok, entonces necesito que jueguen con ellos, este tipo de juegos, para que vayan teniendo la ubicación espacial de las teclas, en el teclado, y al mismo tiempo los de juegos de árbol ABC, para que sigan teniendo ese avance en la coordinación motos, ok chicos, cuídense mucho, jueguen mucho, y sigan trabajando, los quiero y los extraño, nos vemos chicos, bye, y sigan, y sigan,